¿Qué es la exposición permanente del Museo del Traje? Vamos a ver el resultado de todo el trabajo previo de estos meses que hemos estado haciendo hasta llegar a la inauguración de la nueva exposición permanente del Museo del Traje. Todas las piezas que vamos a ver en las vitrinas han pasado por el Departamento de Conservación y Restauración por volumen y por costura, porque había que adecuarlas para poder ser mostradas convenientemente a nuestros visitantes. La labor mínima que hemos hecho de restauración ha sido en todas las piezas de indumentaria y de tejidos un microaspirado para quitar toda la suciedad superficial que pudieran tener en su almacenaje y en el tránsito hasta llegar a las vitrinas y un alineado que sirve para quitar deformaciones y arrugas que bien son de uso o bien pueden ser producidas también por almacenaje. Hay piezas que, porque han estado expuestas mucho tiempo o porque están muy deterioradas y los tejidos están muy frágiles, no se pueden exponer en un maniquí porque el proceso de vestido en los maniquís es muy duro para los tejidos. Por ejemplo, esta bata que tiene bastante rasgados en el tejido de forma longitudinal y que por su peso también al ponerlas en vertical puede sufrir más, se ha puesto sobre un soporte que está adecuadamente forrado y mullido para que el tejido descanse y luego lleva dentro unos rellenos también blandos que hacen que esos pliegues eviten que se sigan marcando. Bien, pues en esta vitrina nos encontramos con distintos tipos de tratamiento. Hay piezas que estaban muy bien, los bordados, los botones y todos sus elementos decorativos como estos dos cernos que solo se han microaspirado y alineado y montado en su maniquí. Pero, por ejemplo, el que tenemos en el medio, que es de lana, tenía muchas lagunas por un ataque biológico. Entonces, esas lagunas se han consolidado y se han consolidado mediante un soporte que se tiñe del color adecuado para que no se vea la laguna más que la propia pieza y nos llame la atención y que se consolida mediante costura con unos puntos especiales de restauración. Bien, pues en esta vitrina los tejidos están muy bien realmente, así que solo las hemos microaspirado y alineado. Pero realmente dentro de la conservación son muy importantes los soportes expositivos y en esta vitrina el mayor trabajo fue el de los soportes expositivos. La pieza que tenemos en el centro, por la forma de la falda, es una pieza para ir sentada, es decir, montada a caballo, y no se podía montar en un maniquí convencional. Así que ha sido un reto para el departamento de volumen realizar este maniquí, porque había que hacer una forma que diera el aspecto de sentado, pero en la que el tejido reposara sin ningún tipo de tensión, sobre todo en la parte inferior de la falda, que es donde más sufren las prendas cuando estamos sentados. Tenemos que hacer revisiones rutinarias que realizamos todos los lunes cuando el museo está cerrado, para ver posibles desperfectos que se han producido, para microaspirar las piezas y evitar esa suceda superficial en forma de polvo, que es tan perjudicial para ellas, y para ir anotando todos los cambios que vayamos viendo y que tengamos que solucionar a lo largo de toda la vida de la exposición, que seguramente se tendrá que rotar en un tiempo prudencial para que las piezas no sufran. También se comprueba la humedad, la luz y la temperatura para que podamos comprobar que está dentro de los parámetros que marcan la buena conservación de las piezas. Música 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 Música